Bastante visibilito, si señor Primero cintante de este compromiso Atacando de izquierda Y decide que Carmona no pueda continuar con la jugada, falta Primera ficha Mire, buscaba Escobar por el pasillo central Johnny Herrera para mirar esa pelota Arranque, vemos el hogar de la Universidad de Chile Acá en el Santa Laura Universidad, se claro está ganando y tuvo el segundo Realmente, buenos espectadores en todos los estadios de Chile Mucha gente yendo al estadio Hoy viene Cobresal, veremos que propone, como reacciona Juan Pablo Minho Por aquel sector levantado del centro Hasta el momento, este es el último de la primera fecha Aquello ha estado presente, una intensidad de jugo alta Martínez para robar esa pelota Capote Suárez Benjamín Vidal en el fondo Siempre en el partido de Chile Con Everton y le ganó a Palestino 2 a 0 Salvo el último Con la última posibilidad de gol de la Universidad de Chile En el camino Herrera, viene el pelotazo, buscando a la portería Quería sorprenderse Púlveda, buscando Atenta Que si va a lanzar la línea, lo haga cuando corresponde Un estado fino tampoco en la salida de Nico Perich Se ha apurado quizás un poco en salida a cortar Aquello le ha facilitado un poco la definición a la Universidad de Chile Rodolfo, Eugenio, Ugarte, las formaciones de los equipos Alzamiento libre buscando la zona de castigo Titulares de la visita, el equipo de Cantillana En el arco está el ex-Rangers, Nicolás Perich Jerez, Escalona, Bogado y Carlos Herrera Niño, Torres Y Sepúlveda en la creación, arriba, Carlos Escobar Ambiente de los bancos, Román Ugarte Y además al técnico de San Pablo le gusta que los jugadores estén en fútbol más competitivo Sí, pero que al menos estén jugando Porque Marco González llega al fútbol nacional Y después le termina pasando la cuenta a San Paoli Producto del consejo que le da San Paoli Que esté al menos jugando para poder llevarlo a Brasil No sé si el fútbol se está reacomodando en el estadio O sigue llegando público Sigue llegando público Había controles importantes Perdió un torneo por diferencia de goles con Católica Totalmente Mandó a un hombre primero a trabajar Cantillana en el banco de Cobresal Y me parece que ya se puede Ahora sí comenzaron a trabajar Ahora sí Carlos Escobar Beljamín Vidal La dejaba con Rodrigo Uriña El paso largo para Mariano Torres Si se llega a dar la contratación de Pinilla Otro nueve, ¿no? Muy parecido a lo que hace Canales Tercero Internacional Con 19 unidades en el Brasil de Irao Está Suárez Benjamín Vidal Buscando el camino de salio Vladimir Herrera Y Guillermo Suárez Se respondieron unos cuantos jugadores también en el equipo de Cobres En esta imagen que teníamos en la retiración Los títulos de Canales con la U ¿Querés que no puede? El humor limpia el alma, ¿no? Es verdad Carhans Está Hans Salinas Siempre Cobresal Buscará el centro algo Problemado Llegó para sacar el centro Víctor Hugo Sarabia El rebote El lanzamiento de Gina En Silvino Nos ven Ya vamos a decir que Un saludo ¡Fuera! Ha retenido, contenido bastante los cambios en las artes No solamente No tenemos Está intacto, Suba Los de Cobresal están listos En la Universidad de Chile Todavía no Aunque ya... De Rolando Acá va Corujo Acá va Corujo Esperaba Mariano Torres Le comete Falt Quedó incómoda Estamos cerrando esta primera fecha Del Scotiabank Apertura 2014-2015 A Mariano Mariano Torres Para profundizar Jansalinas Viene Cobresal El centro Esperaba Escobar Y para cerrar en el fondo Benjamín Vidal Ya se jugaron Ya se jugaron los minutos De tiempo adicionado Cuando en este Preciso momento Jorge Osorio Expone término